El infierno este es el infierno, di que no, di que no, a ver, di que no, el paraíso este es el paraíso, di que no, di que no, a ver, di que no, el infierno este es el infierno, di que no, di que no, a ver, di que no, el paraíso este es el paraíso, Hizo, di que no, di que no, a ver, di que no Pa' si querrá morir, odio, fiesta pa' randa Acá está brava, golpe en la cara y te traga Te rimo, te cuento, te informo, lo más destructivo Te invito, yo mismo te llevo en un tour al centro del abismo En mi horizonte de sucesos, aquí sigo Pa' hacerlos mierda, me canso, ganso Como dice AMLO, que pidan disculpas Por arruinar el rap del estado E-E-M, esto es Morelos E-E-M, esto es México Morada de la muerte, compadre siempre fuerte La putería al tope, abunda descaradamente En tu cara como contracara, se cambian de cara Ya no hay respeto, está de la chingada El infierno, este es el infierno Di que no, di que no, a ver, di que no El paraíso, este es el paraíso Di que no, di que no, a ver, di que no El infierno, este es el infierno Di que no, di que no, a ver, di que no El paraíso, este es el paraíso Di que no, di que no, a ver, di que no Bien prendido Sube la aguja, como un mustang Haciendo que ruja Que suba hasta arriba, más arriba Donde truenan, no creo en brujas Pero de que vuelan, vuelan Yo tengo la puntería del salvaje Oeste Tú tienes un blanco pintado en la frente Yo tengo un puto sexto, séptimo Y octavo sentido No puedes mentirme, lo descubro Y no soy adivino Cuidado con todos, no confío Ni en mi reflejo A veces me chingo a mí mismo Por pensar con la de abajo Niñas bien por fuera Putas mal por dentro al chile Y de algunos culos Algunos son chapulines El infierno, este es El infierno Di que no, di que no, a ver Di que no El paraíso, este es el paraíso Di que no, di que no, a ver Di que no El infierno, este es el infierno Di que no, di que no, a ver Di que no El paraíso, este es el paraíso Di que no, di que no, a ver Di que no No sé qué hago aquí compitiendo con tontos Que se crecen, se van a glorear Ingratos Soy el sastre Hago sacos putos Soy el empalador Empalopú Cerveza Raptra Buenos amigos Amor, placer En el corazón Bien encendido Motos, carros Suenan los cascos de cuacos Terracería, una pulvadera Todos alterados Oh Si Frank Trax Este es el infierno y el paraíso Aquí gozamos Y aquí mismo la pagamos A ver di que no